¿Cuál es? ¿Qué tristeza me da tener que marcharme lejos? 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 Dale. Ya estoy sintiendo el vacío de distancias. Solo Dios sabe lo que está diciendo mi alma. Mi tristeza me da. Mi caro querido es mío. Mi orgullo y mi cariño que nunca olvidaré. Ya estoy sintiendo el vacío de distancias. Solo Dios sabe lo que está sintiendo mi alma. Mi tristeza me da. Mi caro querido es mío. Mi orgullo y mi cariño. Lo que nunca olvidaré. Mi orgullo y mi cariño. Mi orgullo y mi cariño. Mi orgullo y mi cariño. Gracias. 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 Gracias.